Escuchen esto porque en Potosí se ha perpetrado un tercer caso de feminicidio. La fiscal departamental Roxana Choque ha informado que la víctima de este nuevo hecho de violencia es una adolescente de 17 años. Su cuerpo ha sido encontrado abandonado en una comunidad del municipio de Uncia. Este caso está siendo investigado como delito de feminicidio y se están realizando las diligencias necesarias para aprender al o los autores de este hecho. Lamentablemente hemos registrado el tercer feminicidio en nuestro departamento. Se trata de una menor de 17 años que ha sido encontrada afuera de una comunidad que pertenece al municipio de Uncia. Ella sin vida, según los antecedentes y la intervención del médico forrense, ella presenta lesiones. Esto hace presumir que ha existido mano criminal, asfixia por estrangulamiento, nos refieren, es decir, ha habido una mano criminal, presenta lesiones a nivel del cuello. Y que bueno, ha meritado que el Ministerio Público se movilice en el norte a efectos de dar con el presunto responsable. Gracias.